Llega antes de la pelota, busca, busca el penal, Israel, hay que saber, no, claro, lo que te digo es, para mí el error de Rotondi, yo fui defensa, te lo digo con conocimiento, tú ahí sabes, no te puedes valer, se lo tome la desesperación del error anterior, quiere reafirmar, si lo ha tirado, penal, y desafortunadamente termina regalando que esto pudiera pasar, mi pregunta es, Rotondi conecta a Israel, o Israel, para mí, no fue penal, yo te voy a decir algo, para mí, no fue, al final, no se queda aquí, lo va a revisar, lo va a revisar, lo va a revisar, lo va a revisar, lo tiene que revisar, y lo va a para mí, ahora lo están llamando, no, busca el contacto, por eso te digo, es producido por la barrera de Rotondi, por lo muerto, es que la repetición se venía, como deja Reyes, como Reyes déjala, y aparte, no, lo que va a buscar para mí es si toca la pelota, no, que eso es lo que va a cambiar, no, creo que eso es lo que va a cambiar, la decisión, si, no lo puede, a ver, están revisando, velo, 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 metió el pie, velo, él o la, no sé quién lo decía, pero para qué marca una cosa, a la mente que le va a la máquina, no es para la gente que le va a la máquina, a lo que voy, es que no es un penal, no es un penal, no es una falta claro, a mí es más claro, ¿sabes qué?, los detalles de lo que hablabas Tito, tú hace un momento, que no se puede cometer en una final, con concentración, detalles, para cuándo es lo más importante, pero Miguel, ya no estamos hablando de lo que se equivocó, estamos hablando de la, pero es que lo que me quiero decir, es tomar rato del pie, si lo pita está bien, y si no lo pita, habrá gente que dirá que está bien, pero si lo pinta porque si no lo pinta está bien y si lo pinta está mal porque tocó balón es de no le pita pero lo pito eso no es cierto eso no es cierto eso no es cierto tiene que aprovechar la tecnología para Martín, Martín, Arópez, Gerardi y la otra hay que decir algo para el bar no al final porque el bar lo llama no necesariamente tiene dudas no significa que no es no, pero el bar es que el bar tiene que tener un argumento para llamar al árbitro el bar nunca ha tomado la decisión final aparte de Europa que en Europa el bar sí decide el bar muchas veces dice si el bar tiene la decisión aceptada el bar tiene que decirle oye, no tienes por qué dale Henry no la falles Henry no, todavía no entiendo el bar tiene que decirle en esta misma cancha era una final que fue dolorosa para el americanismo y fue León quien se lo impidió ahora está en los pies del capitán en uno de los jugadores históricos de las instituciones en los pies del líder ching no, todavía no entiendo no, todavía no entiendo Henry, toma todo a su tiempo Henry Martín le da penal Martín goooool yo soy americanista goooool goooool es de acá de Mérida le tiene firmado a Matías que es la marincuada ¡Sí! ¡Qué burro! ¡Qué top! ¡Qué mujer! ¡Qué top! ¡Qué maldito! ¡Wow! ¡ู Gym! El club de fútbol de América de un 1-0 Los detalles y de aquí hay que tener Martínez систем Amonestado a Getra y Martínez